Bueno, acá estoy cocinando unas yérgolas que compré el otro día, que nada, es acarpada la textura, que da como un cosito, un poco de impresión, ¿no? Pero esto queda buenísimo, le ponen los condimentos que quieran, tiene un sabor muy parecido a la carne. Ven cómo va quedando, aparte el olorcito es tremendo. ¿Qué onda? Acá estoy esperando el colectivo para irme a hacerme las uñas, miren cómo están ahora. Están en la miseria. En la cámara por ahí no se nota tanto, pero está muy muy mal post. Bueno, acá me bajé, cerca de la casa de la I, que es la chica que me hace las uñas. Nada, estoy yendo, estoy en unas cuadras. Estoy enojada con el flequillo, no me gusta cómo me queda ahora. Maldito flequillo. ¿Por qué? No le veo pinta, eh. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, así quedaron las uñas, las estoy mostrando como tres días después porque me olvidé de grabarlo, pero nada, me gustaron. Llevinas, lastimadas. Listo, bueno. ¿Cómo va? Bueno, ahora me estoy por cambiar para ir a un cumple familiar. No estoy grabando nada, ya sé. Qué rara, Micaela. Nada, vine de mi trabajo y bueno, me bañé, ahora me voy a arreglar y vamos con mi hermano. Así que hace un montón que no voy a ningún cumple familiar. Así que veremos qué onda. Lo más probable es que coma de vuelta acá cuando llegue a casa porque no creo que tenga nada vegano, pero no importa, vamos a pasarla bien. Nada, acá estaban todos los familiares. Estábamos esperando que llegue a mi tío porque era una fiesta sorpresa. Entonces él como que no sabía nada, en teoría. Estaba todo decorado, re lindo. Y bueno, hasta que llegó. Acá estaba con mi primo Mati. Genio. Estaba jugando al Meteor. Y con una mano mientras grabo. No. Estuve tomando mate con mi tía. Después jugamos al Uno. Nos trajeron café para todos. Había muchas cosas ricas para comer. Yo en este caso me había llevado alfajor. Y para mi sorpresa había comida vegana, así que comí rico. Por acá habían pasado un video que estuvo editando Mati con Ale. Con fotos, familiares y demás. Quedó bastante bien. Lo hicieron con re poquito tiempo. Me compré unos grisines para desayunar. Y estoy tomando Monster. Aunque no lo crean. ¿Qué onda? ¿Todo bien? No sabes lo cansada que estoy. Estoy destruida. Hoy fui a trabajar a la mañana. Y no he parado de ir gente en todo el día local. Pero literal todo el día. O sea, toda la mañana. Estuve atendiendo, haciendo cosas. A full. A full, a full. La semana que viene es el día de la madre y... Ya veo lo que va a ser una locura. Es dura. Nada, me estoy comiendo con un guiso. A ver si fuera... O sea, que vidas con tuco y con estofado. Que está muy bueno. Y me encargué de seis medialunas. Que son de la veganería. Es un local... Nada, que vende comida vegana. Hacen cosas saladas casi siempre. Y a veces hacen dulces. Así que... Genial. Tengo una gana de comerlas. Y nada, en un toque ya debería llegar. Y bueno, yo la comida... Porque me estaba muriendo de frío. No sé qué onda. Me llegaron dos paquetes. Me parece que me mandaron algo más. Porque yo pedí seis medialunas y entran acá. Sin más, esto está calentito. Así que... Ahí vi. Creo que estos son medialunas. Y acá no sé qué hay. A ver. La aposta que no sé. Yo les compré seis medialunas. Pero bueno, abran conmigo. Para que hagamos... Sí. No me dijeron nada. Pero bueno. Acá ven. Están luego. La veganería. No tienen torrito salchicha. Adivine. Hola. Mamá. Qué bonita persona. Tanta bendita aposta. Tarchada. Están bien hermosas. Nunca que esperaba un poco más, ¿no? Awww. Bueno, no sé. No sé. ¡Cuántos genios! No, no son muchos más... No, 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 no. Estaba no saben el olor tremendo que tiene esto. ¿Qué es eso? No tenía su mejor lugar. ¡Qué asco, boludo! Parece un escarabajo. A casa voy, me trajeron, y, miren, estaba todo limpio, hermoso. Tengo que contarles muchas cosas. La verdad que me va un poco de cosa, porque siento que me van a rejuzgar. Pero nada, miren esto, todo limpito, me quite ahí, cuidando todo. Si supieran el lío que había en casa hoy, hoy, ayer, hasta ayer, tipo, no. Yo la llegué a trabajar, me tengo que bañear. Y nada, estoy muy contenta. Ay, mi cosita. Dios mío, estoy por ir a hacer las pestañas, así que miren esta cara porque seguramente va a cambiar. Para las uñas me quedé enamorada, sale bien. Ahora vamos a ir a comprar algo rico para comer. Hola, buen día. Ahí estamos en Alma de Barrío. Nunca compré un muffin y un escote dulce. Recién abrieron a las 8 y media, son 8 y 38, pero bueno. Acá había salido de hacerme las pestañas, miren, no sé, me re gusta cómo quedaron. Miren, vamos a la idéntica, cambió toda la parte de afuera. Lo de adentro también, pero yo no había prestado atención ahí toda la pintura. Quedó re lindo. Quedó muy hermoso el lugar por dentro y por fuera. Adentro podés llevarte frutos secos y esas cosas sin gastar bolsa ni paquete, está muy bueno. Nada, miren cómo reconstruyeron todo. La verdad que me encanta cómo quedó el lugar. Súper lindo, aparte tienen de todo. Siempre que voy a ir es una predicción. Lástima que está todo tan caro, si no, les juro que me llevaría de todo. Pero hay productos aptos celíacos, aptos veganos y cosas que no lo son. Hay para todos los gustos. Así que, nada, muy lindo el lugar. Bueno, acá, B12, queso, damos, quiero probarse en fetas a ver qué onda, cómo es. Y soja texturizada. Potente. Bueno, voy a probar ropa, a ver qué onda, cómo me quedan. Listo. Este estilo la verdad que me encantó, cómo me quedó. Yo pensé que era suelto y después no, resulta que me iba el cuerpo. Nada, es bastante simple, la tela y todo, pero queda re lindo. Y este, está bueno, pero es mucho más transparente, no tiene nada abajo. Entonces, se me hace como que se va a notar mucha trasluz, como más simple. Pero está linda también, ¿no? El sanguchito de aceituna, queso de ambos, de almendras, tomate y albahaca y mayo, que rico. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, llegó el momento de asincerarme con ustedes una vez más. Bueno, como sabrán, a mí me encanta contarles todo, que ustedes sepan todo de mi vida. Y por hacer eso, por a veces contar las cosas muy rápido, como que después, la vida cambia. Pasan muchas cosas en el medio y lo que uno cree que era algo definitivo, deja de serlo. Y nada, vos ya hablaste, ¿entendés? Y es una cagada. Así que ya les voy a contar algo, que algunos por ahí, no digo que ya lo suponían, otros que no. Algunos por ahí se enojen y demás. Pero bueno, quiero que sepan que es así. Es la vida, es mi vida y... Y nada. Las cosas pueden cambiar constantemente. No todo tiene por qué ser blanco o negro. Y espero que lo entiendan y que sepan entenderlo. Y que sepan que nada de lo que les cuento es mentira, ni es un cuento, ni lo hago para subir, ni crecer, ni llamar la atención, ni nada de eso, porque detesto a la gente así. Y la verdad es que no. El rato es de contarles siempre la verdad, dentro de lo que pueda. Pero aún si no estoy hablando tan fuerte, pasa que, como sabrán, tengo gente. Y nada, se escucha todo y me da vergüenza. Entonces, bueno, venía acá afuera. Les quería contar que volvimos con Luis. La verdad que yo pensé que de verdad que íbamos a terminar. Él se había ido de casa. Estaba todo mal, digamos. O sea, estábamos bien, pero pasaron cosas y dejamos de estarlo. Y nada, él se fue. O sea, yo ya pensé que iba a terminar así. O sea, por un lado tenía ganas de terminar, pero... Quedaba siempre un poco de esperanza, siempre quedaba algo de amor. Y como que... Nada, está la oportunidad de... Decir siempre como que hay una mínima chance de que vuelva a todo, ¿no? Pero yo no quería que sigamos de la misma forma que estábamos juntos. Entonces, para mí como que ya había terminado. Y por eso de rey les conté en el video, les conté que se había ido y todo. Pero estuvimos hablando dos días. Pasaron muchas cosas más en el medio. Hablamos demasiado, demasiado. Llevamos a acuerdos sobre la convivencia y otras cosas. Y bueno, decidimos volver. Decidimos darnos otra oportunidad. Cosa que habíamos dicho como que era la última. Que es la verdad, no les estoy mintiendo. Pero ganó el amor. Que quieran que les diga. O sea, ganó el amor y acá estamos. Luis volvió a casa. Hace dos días. Si no me equivoco. Y bueno, por ahora estamos súper bien. Está todo re lindo. Igualmente, o sea, ustedes saben una parte de todo esto. Obviamente, no tienen idea de las cosas que uno pasa el día a día. De las cosas que vivimos y demás. Porque yo no les cuento. O tampoco les ven, ¿sí? Y cuando volvimos, lo que más cosas me dio es esto. Es tener que decirles que volvimos. Y que piensen que era todo mentira. Que era una joda. Que era por buscar fama o lo que sea. Que cuando nada que ver, ¿entienden? Pero bueno, es así. No puedo dejarme tampoco dejar de hacer cosas que me gustaría. O intentar darle una oportunidad a algo que... Porque hay amor, entienden, nos amamos. Por lo que piensen, odian los demás. Creo que tampoco sería justo. Así que nada. Quería contarles eso. Hace dos días que, bueno, estoy tratando de ver cómo hago. Cómo contarles, cómo decirles. Todo esto en TikTok también me va a recostar porque no puedo hacer un video tan largo. No tengo que resumir. Pero nada, acá estoy porque Luis también quiere participar. Y es re difícil grabar ocultando a alguien. Yo no quiero ocultar nada. No quiero mentirles sobre mi vida. Y por eso es que les estoy contando que están juntos. Y eso. Así que vi que en varios videos me ponían como que me veían mejor en TikTok. Y todo eso que estaba con un brillo diferente. Que se yo. Y la verdad es que estuve con él. O sea, fueron dos días que estuvimos separados. Y estuvo raro todo. Y bueno, después estuvimos juntos el resto de la semana. O sea, estuve con él. Entonces, nada. Quiero que sepan que él también me hace bien. No es que ahora que estoy con él voy a estar triste ni nada de eso. Porque no, no es así. O sea, hay un millón de cosas que uno no ve. Bueno, eso era básicamente. Ahora sí lo voy a poder mostrar. Mostrarle cosas con él. Y ojalá me sigan queriendo igual. A pesar de todas las vueltas que da la vida. Y de que por ahí les cuento algo. Y termina no siendo tan así. Termina cambiando, ¿sí? Los amo. Saluda. Hola, acá estamos con el amor de mi vida. ¿Vale qué hermosa la camisa? ¿El cochilito? Camisa cuadro. Acá Luis estaba cocinando tremendo pastel de papas. Esa parte para mí vegano. Acá pensé que había algo y no había nada. Nos empezamos a caer de risa porque... Yo pensé que había algo reconfiado ahí. Bueno, los huevos para ellos. Ahí ya estaba el mío y le puse fetas de este queso dambo. De Felices las vacas. Que me encantó. La verdad que está buenísimo. Así que lo recomiendo. Por ahí, bueno, es un poco caro. Pero... Que en esta vida no es caro. Así que... Aprovechen. Le puse tres fetas nomás. No saben si lo estaba... Ahorrando. Pastel de papa exclusivamente vegano para el amor de mi vida, mija. ¡Qué rico! Bueno, esto tiene papa, obviamente. Soja texturizada. Todos los tipos de condimentos, verduras. Pero no tiene huevo. Que sí va a tener el otro. Pastel que estoy haciendo pate para... Para Ale y para mi. ¿Y qué queso del otro por ahí lo pones, no? Y el otro le vamos a poner queso. El queso común y corriente de siempre. Queso de vaca. Y el queso de vegano. Bueno, genial. Gracias, mi vida. De nada, mi amor. Eso era para Ale y para Luis. Miren lo que es eso. Zarpa. Está mugurosa. ¿Cómo vuelve a casa? ¿Qué cochina? ¿No te bañamos? ¿No te bañan en tu casa? No es cara. Putos. Muy bien. ¿Cómo está? Miren, este es el de Luis y Ali. ¡Qué gordos! Y acá está el mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Ya está con chinchumario. ¿Te compasas hacer el video conmigo? Así que te tienes que decir a mujer y bailar. No, amor. No hay chance. Dale, ¿por qué no? No, yo no puedo ocupar a grabar, pero tengo límites, amor. Macho, mi amor. Macho pecho peludo. No, no hay chance. Adivinen quién hizo este video. Es de la canción, sé que tú tienes a otra. ¿Será tú todo me quieres para... Ni yo podía creer esto. Hasta mandarina se puso Luis ahí. Lo dio todo. Increíble. Acá quedó todo súper limpio. Limpio mi amor. Un genio total. Así que grabamos un video donde Luis se vistió con mi vestido. Bueno, en síntesis, Luis hizo ese video. Que ahora se los voy a poner por acá. La verdad que me re gustaron como quedaron las pestañas. Por ahora. Ahora sí que van a durar esta vez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me gustan? Acá les dejo otro video que hizo Luis conmigo. Que dice... No sé ni cómo dice, pero bueno. Es una cosa así. Acá mi amor preparó un matecito, como siempre. Y compró Oreos. Pero... No. Están habilitadas solo estas clásicas. Porque estas tienen colorate carmina. Así que supongo que lo va a comer solo estas. Y yo las otras. Qué lástima que le pongan algo a todo. De nada, acá les muestro. Si no tuviera esos, estarían. Pero no. Ahí dice. Hay que ver todas las de chocolate. Me parece que esas sí se podrían. Tengo que leer. Ah. Mire lo que es esto. Después me hice gorda a mí por comer mucho. Y yo, me sirvió esto. Pero claramente voy a comer la mitad. O sea, no hay chance de que coma eso. Y miren a Kitty ahí. Tranqui ella. Y el banner ahí de boca. Que linda color, ¿no? Surgió algo y por ahí tenemos que comprar un celular nuevo. Bueno, acá estamos en el Terrazas de Mayo. Lo único que hay abierto por ahora. No, todo esto era a las 8 y media de la mañana. Todos los negocios en teoría abrían a las 9 de electrodomésticos y todo eso. Así que nada, vinimos acá al Carrefour de Terrazas de Mayo. Y había celulares, por suerte. Miren este que lindo la calidad como sacaba. Pero creo que este era el S21 o algo así, si no me equivoco. Nada, ahí estoy haciendo zoom. Se me nota absolutamente todo. Tremendo. Mi hermano me había recomendado comprar el G30 o el A31 de Samsung. Y bueno, conseguimos este. La verdad que es mucha plata. Pero bueno, gracias a que existen varias formas de pago, los pudimos comprar entre los dos. Y nada, estábamos contentos. Este es el celu de Luisa si había quedado. El Moto E6 Play. Y yo le di a él el mío, el Moto E6 Plus. Y nada, yo me quedaría con este para poder grabar mejor. Al final lo pudimos comprar en Carrefour. Que estaba abierto antes que los otros negocios. Y nada, es este. El A32. Nada, nada que ver con el mío en teoría. O sea, es un poco mejor. Así que bueno, esperemos que sirva. Después les muestro qué onda, me dicen si cambia algo, no. Bueno, miren, acá ya les estoy grabando desde el celu nuevo. No sé qué opinan. En teoría este tiene mucha mejor calidad. O sea, mi anterior celu, que era el Moto E6 Plus. Tenía 13 megapíxeles de cámara frontal. Y este tiene 20. Así que nada, debería ser mucho mejor. Y en la cámara trasera, se supone que este tiene 64. Si no recuerdo mal. Y el otro, no me acuerdo. Pero seguramente tendría... Mantira. Creo que el mío tenía 13 atrás y 8 adelante. O algo así. Sí. 8 adelante tenía y 3 atrás. Puede ser. O no sé, no me acuerdo. Cuestión que este tiene mucho más. El otro tenía 64 gigas de memoria. Que era lo que más me importó en el momento. Por el tema de grabar videos, editarle todo eso. Y este tiene 128. Así que... Estoy feliz. Y bueno, nada. Ahora me voy a maquillar. Lo voy a arreglar para ir a mi trabajo. Y cuando vuelva seguramente editaré este video. No, hoy lo tenía que editar a la mañana. Pero como Luis me dijo que le pasó eso. Dije, bueno. ¿Quieres quedarte con el mío? Y no sé, después vemos qué onda. Y dije... Nada, por ahí nos conviene comprar un celu nuevo. Porque con lo que sale arreglar uno. Aparte, la mitad de la pantalla no se ve nada. Y después les muestro una foto. Entonces dije... Bueno, si vos no te molesta. Compré uno mejor yo para mí. Que me sirve para grabar videos y todo eso. Y que él se quedara con el mío. Que estaba bien. Yo en algún momento me quería comprar un celu igual. Cuando pudiera. Y ya, quedamos en eso. Así que estoy contenta. Estoy con la cámara de atrás. Como súper rápido. Me falta comer esto. Que es... El pastel de papas que quedó ayer. Ahí estoy tratando de poner algo en la tele. Ahí está Kitty. Estoy volviendo la pachorra. Ven, acá está el otro celu. Ya apagamos. Está apagado, creo. Sí. Ah, no, no está apagado. Bueno, miren cómo está. Divino. O sea, sigue andando todo, pero... No sé si conviene apagarlo igual. Porque después por ahí nos va a recostar prenderlo. Pero bueno. Se supone que no lo vamos a usar más. Va a estar acá nomás por las dudas, digamos. Que pase algo. Bueno, acá ya estoy. Ya me desequilé el pelo, casi todo. Para ir a mi trabajo. Me maquillé. Así que ya estamos. Me gusta como tengo el pelo ahí. No sé cómo va a quedar después de mi trabajo. Pero bueno. Se encantó, gente. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor, ponganle me gusta. No se olviden de suscribirse. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.